María, Dios nuestro Señor, pues ¿qué va a ser si no? La Llamada, el sábado a las 15, estreno en la 1. Hola Tamara. Hola. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás, mujer? Pues muy bien, gracias. Lo normal es que tú pongas el agua, lo pones a hervir con un poquito de sal y cuando ya está hirviendo, pones los espárragos. Es lo normal, ¿no? Y ya, un consejo, si los pelamos ya, fenomenal. Ah, ya decía yo que había algo que me faltaba. Yo te voy a agradecer a empeorar el espárrago. Masterchef Celebrity. Muy pronto en la 1. Mire mi certificado de matrimonio. No está firmado. A veces la primera no es la que cuenta. ¿No estamos casados? No. Soy una jipi. Mi gran boda griega 2. El domingo a las 10 y 5 en la 1, la película de la semana. El tren de los faros. Estos cabos eran lugares sagrados. Estos falanderes de tejido. Magia por los cuatro costados. Acantilados de vértigo. Me quedo sin treno y me cago, ¿sabes? Tesoros bajo la Tierra. Bienvenidos al Norte, Comando al Sol. Esta noche a las 10.45 en la 1. No. 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 Gracias por ver el video.